¡Suscríbete al canal! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a bailar Ese ritmo sabroso, se llama tribal Cuando tú lo escuchas, comienzas a bailar Se mete por tus venas, y todos los demás Ven cómprate tus botas, y comienza a bailar ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile de lado! ¡Que lo baile de lado! Y este tribal se baila más o menos Así, 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 así 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis ¡Cuga! Siete Paso delante, paso hacia atrás Moviendo cadena y todos los demás Paso delante, paso hacia atrás Izquierda, derecha, sin perder el compás Paso delante, paso hacia atrás Moviendo cadena y todos los demás Paso delante, paso hacia atrás Izquierda, derecha, sin perder el compás Sin perder el compás Sin perder el compás Otra vez, otra vez Paso adelante, paso hacia atrás Moviendo cadera y todos los demás Paso adelante, paso hacia atrás De izquierda a derecha sin perder el compás Paso adelante, paso hacia atrás Moviendo cadera y todos los demás Paso adelante, paso hacia atrás De izquierda a derecha sin perder el compás Sin perder el compás DJs Pro Monterrey Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a bailar Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, a bailar Ese ritmo sabroso se llama tribal Cuando tú lo escuchas comienzas a bailar Se mete por tus venas y todos los demás Me compraste tus botas y comienza a bailar Que lo bailes de lado Que lo bailes de lado Que lo bailes de lado Y en su final se baila más o menos Así, 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 así Así, 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 así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Paso delante, paso hacia atrás Moviendo cadena y todos los demás Paso delante, paso hacia atrás Izquierda a derecha sin perder el compás Paso adelante, paso hacia atrás, moviendo cadera y todos los demás Paso adelante, paso hacia atrás, de izquierda a derecha sin perder el compás Otra vez, otra vez Paso adelante, paso hacia atrás, moviendo cadera y todos los demás Paso adelante, paso hacia atrás, de izquierda a derecha sin perder el compás Paso adelante, paso hacia atrás, moviendo cadera y todos los demás Paso adelante, paso hacia atrás, de izquierda a derecha sin perder el compás Sin perder el compás DJs Pro Monterrey